Bueno, desafortunadamente se presentó esta confrontación en el barrio Las Gaviotas por unos hechos que anteceden a rivalidades entre estas familias y bandas que existen en estos barrios. Desafortunadamente uno de ellos con arma de fuego impacta al muchacho, quien finalmente fallece. Y pues la Policía Nacional hace la presencia pertinente, pero también es objeto de agresiones con palos y otros elementos contundentes. Y en este momento, gracias también a la información ciudadana y a los operativos que se hicieron ayer en conjunto con la Secretaría de Gobierno, el Ejército Nacional, tenemos la individualización del presunto autor de ese homicidio.